Una vez más, Luz, Cámara, D-Box y Fox te invitan a participar de un sorteo muy especial de The Walking Dead. Si te perdiste los bates de Negan y todavía no tenés un arma para enfrentar el apocalipsis zombie, este premio te va a encantar. Eso sí, anda afinando la puntería. En esta oportunidad vamos a sortear entre todos los abonados D-Box que nos escriban una ballesta de Dixon. Participar es muy sencillo. Tenés que escribirnos a concursos.com.ar indicando en el asunto Sorteo The Walking Dead Luz Cámara D-Box. Dejanos en el mail todos tus datos y listo. Tenés tiempo de participar hasta el 30 de abril. Acláranos en tu mail si además tenés Fox Premium con D-Box porque tenés doble chance de ganar. ¿Te lo vas a perder?